Y ACÁ VIENE SILVIO ROMERO. Y ACÁ VIENE SILVIO ROMERO. Y ACÁ VIENE SILVIO ROMERO. TIENE QUE PEGARLE BIEN. ALLÁ VIENE SILVIO Y LE PEGA. SÍ, GOL. GOL, 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 GOL. AL 33 VÍA PENALTI. BIEN COBRADO, SIN NECESIDAD DE IRRESPONSABILIDADES. PROFE, YA ESTAMOS UNO A UNO. CLARO, DESPUÉS DE LO QUE HABÍA VIVIDO CON PUMAS QUE FALLA POR HACER LA LAPANENCA, LA JUGADA MÁS DIFÍCIL, HOY ES MÁS PRÁCTICO. CHOCA LA PELOTA CON LA PARTE INTERNA PARA ASEGURAR TRAYECTORIA. ABAJO, PEGADO AL PALO IMPOSIBLE PARA EL ARQUERO PINEDA. Y SÍ, DALE EMPATE A UNA AMÉRICA QUE ENCUENTRA UN REGALO EN LA DECISIÓN DE MORALES. EL QUE HA CONSEGUIDO EL GOL, LA INES SE VA A VOTAR PARA BUSCAR PELOTA, LO JALA DENTRO EL ÁREA, ES UN PENALTI CLARITO, SIN NECESIDAD ME PARECE QUE LE DA LA IGUALADA.